¿Me estás diciendo que con estos tenis puedo subir a esa pared? ¡Hey hola comisadas! Mi nombre es Carlos y bienvenido a un nuevo video. Últimamente me ha estado llamando mucho la atención el tema del parkour y el freerunning porque se me hace que es lo más parecido que yo puedo hacer a los poderes de Spider-Man. Pero sí me quiero meter a este deporte con unos zapatos que me den una ventaja competitiva que me hagan prácticamente el mejor y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a estar transformando estos tenis a los mejores zapatos para hacer parkour y para ayudarme con este proyecto tengo aquí a mi prima Ceci. ¡Hola! Victoria y Cristina me abandonaron, se fueron de viaje, pero te tenemos a ti. Y la idea de lo que vamos a hacer hoy es hacer algo que se llama Hydro Dip. Es algo que yo nunca he hecho. ¿Tú has hecho alguna vez? No, 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 primera vez. Prácticamente lo que consiste es que agarras una tina gigante, la llenas de agua, le pones pintura de spray, metes el zapato, lo sacas y ya está del color. Pero como les digo, lo primero que ocupamos es una tina. ¿Se te va a chorrear? No, se va a chorrear nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. Agua. Lista. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es ponerle cinta a los zapatos en todas las partes que no queremos que se pinten de rojo. Y va a ser esta parte que ya está como azul-roja para que tenga la tonalidad de Spider-Man. Entonces tú te encargas de uno y yo me encargo del otro. Encintamos como por 400 horas los zapatos cuidando cada detalle. Obviamente esto te ayuda a escalar mucho mejor, no hay duda de eso. Pero al final valió mucho la pena porque realmente cuidamos mucho el detalle. Vamos a empezar a hacer el Hydro de favorita. Nunca he hecho esto, no sé qué tal nos vaya. Voy a usar Plastidip que no es la pintura normal que usan. Esto es goma en pintura de spray. Y prácticamente lo que tenemos que hacer es como que una capa de pintura para luego meter el zapato. Y si todo va bien, el zapato se va a quedar completamente rojo. Digo que ya con eso puede ser que meter el tenis de que aquí. Puede que no funcione, espero que funcione. ¡Diam! ¡Oh, snap! No pensé que fuera a quedar tan bien. Ok, me va a mí. Y quiero decir, por favor no hagan esto en su casa porque es demasiado tonto. Literalmente estoy usando pintura de spray en un cuarto cerrado, lo cual es malo, pero... ¿Soy yo o de qué huele tantito a dulce? No, huele a veneno horrible. Huele a sida. Y ahora es el momento de la verdad, va mi zapato. ¿Qué tanto se siente esto? Ya lo puedo ver desde abajo del agua, se ve que todo rojo. Ya pasaron muchas horas desde que pintamos los tenis. Esta es la parte más satisfactoria, por lo menos la que más me gusta, que es quitarle la cinta. Porque ya te puedes dar una idea de cuál es el producto final. Obviamente faltan las telarañas, pero eso es un detalle ya más mínimo. ¡Diam, son! Chéquense este tenis, ¿a poco no está increíble? Me encanta que le dejamos la suela blanca, luego un poquito de negro como el traje de Far From Home. Y luego arriba lo rojo, que es donde vamos a poner las telarañas. ¡Uf! Me encanta cómo está quedando, vamos por el otro. ¡Ufa! Están súper frescos estos tenis, me encanta cómo se ven. Ahora lo que voy a hacer es ponerle las telarañas para dejarlo secar y mañana mismo poder practicar un poquito de parkour con ellos. Estoy usando la costura y la textura del zapato para hacer la telaraña y que quede lo más perfecta posible. ¡Tienen que ver esto! ¡Están increíbles! Les tengo que tomar una foto y enviárselas a mis spider amigos. Vamos a enviarle la foto a Andrés, a Iván Spidey y a Prince, a ver qué opinan de los spider zapatos. Ya me respondieron todos los spider amigos, vamos a ver qué dicen. Andrés puso, están muy cool y soy típico, soy muy fan. Iván me mandó un mensaje de voz. Me gusta mucho el color rojo de los tenis, contrasta perfectamente con la suela y se ve muy cool. Luego el tenis tiene como cierta textura, como si fuera un traje de Spider-Man y eso se ve todavía más chido. Y me encantó el detalle que le pusiste con la pintura textil que hiciste como un tipo de telaraña en la parte de enfrente del tenis. ¡Wow! Yo sí lo usaría para un traje de Spider-Man. Dos aprobaciones y vamos a ver qué dice mi español favorito, Prince. ¡Hala! ¡Qué guapas, tío! No sé cómo las has hecho. Me imagino que tendré que esperar al sábado para ver el vídeo. Pero mola un montón cómo te han quedado. Muy buen trabajo, tío. La verdad es que un resultado espectacular. Muy Spider-Man y muy rollo deportivas. Me gustan, me gustan para hacer paracour. Quizá algún día te copie la idea. O te las compre o algo. Mola un montón, tío. Un saludo bajo de Spider-Man todo Spider-Man. Bueno, ya tengo la aprobación de mis tres Spider-Amigos. Ahora me los voy a poner y hacer un poquito de parkour. Porque dicen que con estos zapatos puedes hacerlo y con otros no. Estoy aquí en la montaña para intentar hacer un poquito de parkour con los tenis de Spider-Man. La verdad, no soy muy bueno haciendo parkour. Nunca lo he practicado. Pero estoy seguro de que esos tenis me van a dar habilidades arácnidas que me van a permitir hacer más que cualquier otra persona. Y mi meta es correr esa pared que se ve bastante plana. Y no sé si no lo notaron, pero traigo mi traje de Spider-Man para, pues, también la temática de Spider-Man. Fun fact sobre mí. Peso 90 kilos y mido casi 1.90. Entonces, parezco más tarántula man que Spider-Man. ¿Tan rápido pusiste tu telaraña? ¿Claro? ¿Claro? Valoro mucho eso. También me encanta conocernos en persona. Voy a estar próximamente en la NBR con en Querétaro. Si eres de Querétaro, asegúrate de estar ahí. Luego voy a ir a la conve de mi ciudad, Monterrey. Y finalmente voy a ir a la Mole en Ciudad de México. Entonces, si eres de una de esas tres ciudades, asegúrate de ir a una de esas conves. Porque ahí voy a estar y te quiero ver en persona. Finalmente, ya saben que los quiero mucho. Aprecio demasiado el apoyo que le están dando últimamente a los videos. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Espérate, que no salgan los tenis. Espérate. Que salgan los tenis. Pues ya sé, pero no salen ahí.